Y no pareces entender, que pena te veías honesto Y los miedos que recelas, se harán suspiros en tu oído Lo que digan puede dañarte, sabes que significa tanto Y no pareces mi sentir Me estoy cayendo, me desvanezco, lo perdí todo Y no pareces mentiroso Que pena que lea tu mente Y lo que puedo leer ahí Nos hace sonreír a ambos Sabes que no quiero herirte Y que eso significa tanto Y no pareces ni sentir Me estoy cayendo, me desvanezco Me estoy ahogando, ayúdame a respirar Me estoy dañando, lo perdí todo Me estoy perdiendo, ayúdame a respirar 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 Ay, ayúdame a respirar Ay, ayúdame a respirar Me estoy dañando, ayúdame a respirar Me estoy dañando, lo perdí todo Me estoy perdiendo, ayúdame a respirar Me estoy perdiendo, ayúdame a respirar Me estoy perdiendo, ayúdame a respirar Me estoy perdiendo, ayúdame a respirar